Ay mami Ay mami Este trago en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volar, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to ah, ahora tú no me das Diciendo tocarte, besarte desnuda, me tienen cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, el borracho no dude Billy Rubin a su vez, así que yo tuve que beberlo enloquecer Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar